Sin ti no hago nada Fui tu gran amor Fui con tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Pedir Mi alma y tu paz Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos y caricias Ahora otro Tu familia De otro duende Y otro a ti Él se lleva Lo que a él Sin pensar Que hay virtud Entre mis manos Y ahora es de mi hermano Y quiero Quiero llorar Te daré Te charlaré Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás En el espacio Una mañana Con la vida destrozada Ahora Otro duende Mi lugar Otro duende Y tú a ti Él se lleva Lo que a él Sin pensar Que mi camino Se acababa Que sin ti No valgo nada Ahora No te preocupa Mi lugar Otro duende Y tú a ti Él se lleva Es difícil Olvidar Comprender Que mi camino Se acababa Que sin ti No valgo nada Ahora No te preocupa Mi lugar Otro duende O tú a ti Él se lleva Lo que a él Sin pensar Que mi camino Se acababa Que sin ti No valgo nada Y ahora Otro duende Y ahí tendríamos Recordando Un grupazo Prittis Una gran canción De Camilo Sesto Ahí tienen tu control Maltín